Como cada mañana acudes a tu cita con el vagón de metro. Como cada mañana te acompañan los mismos de siempre. La señora allá enfrente. El grupo de chicos delante, los albañiles, el señor de la gorra. ¿Por qué no te haces acompañar por vampiros, asesinos, fantasmas, superhéroes e incluso... Ya puestos, por Dios o el diablo. Una fantasía mínima. Un viaje inolvidable.